Vamos a volarnos la alegría, digo lo vivo que se espera sonrisa Que todo lo bueno que es acá, a los pobados que hemos vivido a la luz de la luz Que me dejé sin ver, es que avisa tu sonrisa Y en un abrazo encuentro su bebé Si es que allá tú eres el mundo, corre que me pisa Y en un abrazo encuentro su bebé Vente conmigo, solo conmigo, para conocernos como nos quieran Y si yo me casaba en primavera, conmigo, yo te lo digo Que va a dar, que viene con usted Desesperado nos va alcanzando la luz del día Que todo ha alcanzado, va borrando esta alegría Y bueno digo, te está esperando, mira Que todo lo bueno llega Para que todo haces que no te olvido, va con la huella Para que todo haces que no te olvido, va con la huella Que todo haces que no te olvido, va con la huella Cu Quiero enseñarte que la vida no se espera y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, somos conmigo, vamos a hacerlo como tú quieras Yo te presento a tu fina verás conmigo, yo te lo digo, que es verdad Que vienen tiempos de... conmigo, conmigo Desesperando nos va cansando la luz del día Que todo lo malo nos va volando con la alegría Vente conmigo Desesperando mira, que todo lo bueno llega Para recordarles que el convivido al no puede timbrar Vente conmigo 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 ¡Ay, no va! ¡Pague la donna en la sopa! ¡Pague la donna en la sopa! ¡Pague la donna en la sopa!